Solamente cenizas quedaron en aquel mágico lugar. El viento del norte las transportó como historia contada en el silencio. Las montañas vestían las nubes, y en el misterio de la noche, un sueño te guía su propio despertar. En el aire ella vería lo que la luna le cuenta al mar. Como ropa se muere en la oscuridad, como magia que nace en la eternidad. Como lluvia que rompe el silencio, tu luz me llega. Como lluvia que rompe el silencio, tu luz me llega. En sueños me llamabas, pero no me vi llegar. Toma mi ser, un solo corazón. No podemos hacer eso, no quiere evitar. Ven, no temas, desafiemos la tempestad. Ven, entrégate a esta verdad, desafiemos la gravedad. Sin saber, sin límite. No temas a este sueño, que se hace realidad. No temas a este sueño, que se hace realidad. No temas a este sueño, que se hace realidad. ¡Gracias! 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 mío, Freddy. Este año sí es verdad que la cosa se va a poner buenísima. Tenemos cine por todos lados. Vamos a tener cine aquí en la capital, en Santiago, en Puerto Plata, en Nagua, en Capcana. ¿Y tú sabes dónde? En Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe. Para los hermanos haitianos. Así que hay un festival y además las películas buenísimas y los alemanes se han votado. Y vamos a disfrutar esta noche. Es una noche llena de emociones con momentos muy especiales donde vamos a agradecer a honrar a personas que desde décadas atrás han dado los primeros pasos para poder hablar hoy de una industria cinematográfica dominicana. Perdón, si hay un juez civil ahí que me contacte aquí atrás. Y de esta forma espectacular damos inicio a esta sexta entrega del Festival de Cine Global Dominicano. Vamos a una pequeña pausa comercial y tras el regreso muchísimas cosas más interesantes en este inicio, en esta noche magistral donde el Festival de Cine Global Dominicano dice presente y abre su gran noche. No se muevan. ¡Para me, Feli! ¡Para me, Feli! Estamos en cine del 14 al 21 de noviembre. ¡Papá, papá, papá! Temas globales, historias personales. Sexto Festival de Cine Global Dominicano. País de honor, Alemania. Bueno, estamos de regreso en esta sexta entrega del Festival de Cine Global Dominicano desde la majestuosa Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional en la ciudad de Santo Domingo, por supuesto, a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, Alecho, quiero en este momento aprovechar para conectar y saludar a nuestros compañeros que están en el escenario, el señor Freddy Ginebra y la queridísima Marielena Núñez que comparten con nosotros la conducción de esta noche maravillosa. ...el cine es difícil, muy difícil. ¿Por qué, Freddy? Me acabo de ofrecer un papel. Ajá. ¿Cuál? Pero no hablo. Pero primero las gracias a Caroline y a Alex. Como ustedes saben, esto se está transmitiendo en vivo, es todo un equipo, por el Canal 5, el 15, Telemicro Internacional y por eso estamos acompañándolos a ustedes y también a los amigos televidentes desde sus hogares. Entonces, tu papel, ¿cómo fue? No hablo, yo voy a ensayar ahora. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a presentar a los próximos. Yo a ver si mi gesto, el productor está aquí. Pero ahora tendrías mucho trabajo. No, no, no hablo. Él quiere que yo le exprese todo con la cara. Mira a ver esta cara. Y así tú lo convences. ¿Qué tal? No, dime qué tal la cara. Excelente, excelente. Y esta otra. Maravillosa. ¿Tú no tendrías que ir a uno de los talleres de actuación que se van a presentar en el festival? Yo no sé si... Ahora, Freddy, qué emoción cuando uno ve los periódicos y ve esta efervescencia que hay en la industria cinematográfica dominicana. Cuatro películas se están filmando ahora. Actualmente. Esta mañana en el Puente Flotante, desviando, Juan Basanta filmando su película. Pero sí, un aplauso. Pero si vemos los periódicos también, esta mañana uno de los medios destacaba que Laura Amelia Guzmán formaba parte del jurado del Festival de Cine de Roma. Bien. Viendo los periódicos también, yo decía, perdón. Lo de Cristo Rey, lo de Cristo Rey. Cristo Rey, de Leticia Tonos, ya terminó. Leticia. La directora de la Hija Natural. Y a Chilope, no te voy a contar. Se ha ganado todo el dinero del mundo. ¡Guau! Pero además, que en la República Dominicana se está construyendo el tanque más grande para hacer estos efectos acuáticos en los estudios en Juan Dolio, cuya primera fase se va a inaugurar el año que viene. O sea, yo me quedé sorprendida. Y los ancianos podrán aprender a nadar. Porque es un lugar muy seguro, ya me dijeron. Para que esto sea una realidad, el Festival de Cine Global Dominicano, hay todo un equipo de hombres y mujeres trabajando durante todo un año. Freddy, si esto termina el miércoles 21, yo creo que ellos y ellas, desde el jueves 22, están haciendo trabajo, haciendo contactos con los festivales internacionales, con los profesionales que vienen cada año. y vamos a conocer un poco más de la labor que ellos realizan, los organizadores. Llamamos en estos momentos a Ivette Marichal, directora de Relaciones Públicas, y a Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Dominicano. Vamos con el aplauso. Ahí están. Buenas. Buenas noches. Disfruten. Muy buenas noches. Bienvenido a esta gran fiesta del cine. Welcome to this celebration of cinema. We want to thank all our international guests for accepting our invitation to come to Quisqueya, La Bella. Gracias a todos ustedes por aceptar nuestra invitación a disfrutar de este festival aquí en Quisqueya, La Bella. Lo que comenzó como un sueño en el 2006, hoy es una realidad. Es el Festival de Cine Global Dominicano de la República Dominicana. Y este festival es posible gracias a nuestros amigos, colaboradores y socios que hacen esto posible. Gracias por la confianza depositada. En muchas ocasiones hemos visto todo lo que está pasando en el cine. Nada es improvisado. Simplemente quisimos mostrarles a ustedes cómo se hacen las cosas, el trabajo que cuesta, lo difícil que es. Vieron, se le cayó una gorra, movimos una pared, en fin, eso es el cine, una realidad, algo que nosotros cultivamos desde la Fundación Global con los estudiantes. Y todo esto, aunque ustedes no lo crean, todos los jóvenes, los profesionales, las cabezas de cada uno de los departamentos dentro de una producción, ustedes saben de dónde salieron, de los cursos y los talleres que imparten la Fundación Global, Democracia y Desarrollo. Un aplauso. Everything you have seen here tonight was created by students and graduates of Funglode, la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, the Brain Child of Dr. Leonel Fernández. Muchas gracias. ¡Estamos en cine! Gracias a Omar, a Ivette. Ahora yo voy a traducir en alemán todo lo que ellos dijeron. Así es. Pero al final, no puedo, estoy muy nervioso. Mira, tú y yo no podemos ver por las luces, pero en algún lugar está la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Un saludo muy especial y un aplauso. ¡Vilkommen! Y el presidente de Funglode, el doctor Lonel Fernández. Un saludo muy especial. ¡Juten Avelin! Alemania, el país invitado. El país invitado, tú no ves que yo estoy mejorando muchísimo. Un experto. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por el cine alemán con el lenguaje del cine, el lenguaje de las imágenes? ¿De acuerdo? Claro que sí. Vamos a disfrutar. ¡Juten Avelin! ¡Juten Avelin! ¡Juten Avelin! ¡Juten Avelin! Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. ¿Hast du ja Angst, Bruno? ¿Wer hat hier Angst? ¡Juten Avelin! ¡Juten Avelin! ¡Juten Avelin! But only in that shame will I find my everlasting peace. You're not a human being. You don't belong to this earth. ¿Habte nunca alguien el camino por el camino? Leutnant de Litzland, a mí. ¡Suscríbete! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Por favor! ¿Por qué te ha dado un poco a poco? ¿Por qué te ha dado un poco a poco? ¡Papá! 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 ¡Felizmente! ¡Me va a ir antes de que las personas se despachan! ¡Me lo creo todo lo que tú dices, pero tú también has que me diga! ¡Vámonos y nimm tu psicodóctor con el médico! Vamos a escuchar la caja, y tal vez... ...pueden escuchar nuestros corazones. 100 años de historia, mil formas de contarla. Alemania, invitado de honor. Vamos a disfrutar de una muestra de lo mejor del cine alemán contemporáneo. Y esto gracias a la colaboración de la embajada alemana en la República Dominicana. Yo quisiera invitar entonces al excelentísimo señor embajador de Alemania, señor Thomas Bruns, para que suba aquí y diga unas palabras. Señor Bruns. Mientras el señor embajador sube, recordamos que desde estos momentos en que estamos inaugurando el festival, y hasta el miércoles próximo estarán exhibiéndose películas, tanto acá en Santo Domingo, como en Santiago, Puerto Plata, Capcana... Oiga, hablaron en alemán. Usted le dijo algo. El embajador es yo íntimo. Adelante, señor embajador. Si quiere este micrófono, le traemos otro. Prefiere ese. El señor embajador quiere que alguien le ayude con el micrófono, por favor. Sí. No, yo le ayudo. Venga, yo ligando mi viaje. Oiga. Algo se me pega de este festival. Señor embajador, y todos los alemanes son así tan detallistas, con las mujeres tan... Por supuesto. ¡Wow! Y también te felicito por su alemán, ¿no? Tengo que perfeccionarlo en Berlín, ¿eh? Sí, otra vez, porque ya... Ya hizo un viaje, ¿no? Me acuerdo. Y otro, otro, estoy muy nervioso. Sí, 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 sí. Vamos a ir, pero con la señora también. ¿Cómo? Padrino. Si voy con ella tenemos problemas. Además, yo necesito, acuérdese, la promesa que usted me hizo. Un alemán. Para la taína. No va a ser muy difícil. ¡Wow! Ya. Sí, sí, ya. Seriedad, señor embajador. Escuchar sus palabras. Bueno, muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, doctor Leonel Fernández Reina. Presidente de Funglore. Excelentísima señora vicepresidente, doctora Margarita Sedeña Fernández. Distinguido señor Elis Pérez. Distinguido señor Omar de la Cruz. Distinguido señor Marco Herrera. Distinguidos señores y señores y amigos del cine todos. Es un privilegio y un gusto para mí estar presente esta noche entre ustedes en la gala de apertura del sexto festival del cine global dominicano. Alemania ya participó en varias oportunidades en festivales de cine dominicanos. Nos sentimos muy orgullosos por la distinción de haber sido elegido como país de honor de este festival. Agradecemos a Funglore y a su presidente por este reconocimiento. Asimismo agradezco a los responsables directores y coordinadores por la organización de este festival que incluye distintas regiones de la República Dominicana y también la vecina República de Haiti. Alemania tiene una larga trayectoria en el mundo del cine desde sus inicios a fines del siglo XIX hasta nuestros días y ha adquirido fama más allá de sus fronteras. Aparte de los famosos hermanos franceses Lumière, había también alemanes entre los inventores del cinema. Los hermanos Skaranovski presentaron películas animadas cortometrajes por primera vez el primero de noviembre de 1895. A través de los tiempos siempre había películas, actores y directores alemanes que han contribuido a la historia del séptimo arte y han recibido premios internacionales. Cito solamente algunas películas de la última década premiadas entre otros con el Oscar por la mejor película extranjera como Goodbye Lenin, la vida de los otros o en ninguna parte de África. También quisiera mencionar los nombres de algunos directores alemanes o de origen alemán que han triunfado en Hollywood, como Fritz Lang, Billy Wilder o Michael Curtis, director de la película quizás más famosa del mundo, Casablanca. En este festival se ofrecerán más de cinco películas alemanas, largometrajes y varios documentales adicionales. Espero verles a todos mañana, a ustedes también, en el Centro Cultural de Telecomunicaciones para la apertura del ciclo alemán del festival con la película Alto en el Camino del galadonado director Andreas Tresen. Estarán presentes en la función la guionista Kuki Sitcher y la diseñadora del vestuario Sabine Kroenig. El viernes, 16 de noviembre, se presentará a la película Tres, con la actuación de la nueva estrella del cine alemán, Phil Reuss, elegida hace poco actriz del año en Alemania y también en su país de origen, Austria. Él ya llegará personalmente a Santo Domingo y estará presente en la sala del cine el viernes durante la proyección de la película. La cooperación de la semana que en el marco de este festival se ha iniciado con tanto éxito debe seguir también en el futuro. Espero que Funglore continúe su entusiasmo valioso presentando producciones alemanas cinematográficas al público dominicano. Ojalá vengan cada vez más cineastas alemanes al país para encontrar a sus contrapartes dominicanos. Alemania dispone de programas de becas para estudiar en una de nuestras universidades mundialmente reconocidas, especializadas en artes cinematográficas, como en Berlín, Munich o Hamburgo. Dentro de este marco se podría contribuir a la formación profesional de uno u otro representante de la nueva generación de directores y actores dominicanos. Gracias. ¿Usted es la nueva generación? Yo estoy la nueva generación, ¿lo oyeron? Una generación un poco oxidada, pero bueno. Para invitar otra vez. Por terminar yo quisiera desear una feliz noche y espero que disfruten de la fiesta de inauguración del festival y de la contribución alemana al festival. Muchas gracias. Danke. Gracias. Gracias al señor embajador. Otro aplauso, señores. De Alemania. El festival nos daba la oportunidad a muchos de conocer más sobre el cine alemán. Pero mi compañero Freddy ha visto la mayoría de estas películas, señor embajador. O sea, que de verdad. Yo soy un fanático del cine alemán a punte esa. Pero me gustaría más verlo allá. Ya, yo tengo que verlo allá porque entonces el idioma uno lo siente más dentro. Pero de estas… Yo vi la vida de los otros, considero que es una obra maestra del cine. La de Pina Bausch, que me parece para toda la gente de la danza, es… vi Querell hace muchísimo tiempo. Varias de ahí yo vi. Yo doy una persona para que tú veas con esta cara. Y las recomienda si volverías a verlas acá. ¿Cómo que no? El cine alemán es excelente cine. Qué bien. Excelente cine. Ahora, con su permiso, señor embajador, vamos a viajar. Desde Alemania volvemos al Caribe. Vamos a ocuparnos un poco ahora de la industria cinematográfica dominicana. Que ha ido, Freddy, avanzando poco a poco, poco a poco. Y se va posicionando en lo que es la industria a nivel latinoamericano. Es una maravilla lo que está sucediendo. A mí me parece un sueño. Lástima que ya mi época de galán terminó. Porque yo insisto en haber hecho… me hubiera encantado haber hecho una película. Pero ya no, ya no me… ni Archie me busca siquiera. Para lo tomar yo estuve compitiendo con esos dos muchachos. Y me dejaron fuera. Y si quieren el padrino de la boda. Y Archie dice que sí, que eres tú. O Alfonso. Yo le he hecho oferta. O Juan Basanta. Yo mandé un cheque. Bueno, vamos a ver. No pierdas las esperanzas. Para hablar de la industria cinematográfica dominicana, llamamos ahora al director general de cine, el señor Ellis Pérez. El aplauso para el hermano que viene. Con un excelente híbrido de experiencia en turismo y en comunicación. Qué mejor mezcla para el cine. Muchas gracias, queridos amigos y colegas. Señoras y señores. Señores, honorable señora Presidente de la República, en funciones, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Honorable señor expresidente de la República, doctor Leónel Fernández. Señores ministros, diplomáticos, demás autoridades, cineastas todos, cinéfilos muchos más. Yo creo que esta noche, a coro, todos los dominicanos podríamos decir, ¡estamos en cine! Doctor Fernández, usted me nombró director general de cine el 13 de junio del año pasado. Tomé la antorcha dos días más tarde, el día 15. Y de allá para acá hemos estado haciendo un trabajo continuo, sin pausa e intenso. Nos declaramos el nuevo muchacho del barrio. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque éramos un nuevo muchacho en el barrio del mundo cinematográfico. Bueno, pero ya tenemos casi año y medio haciendo la labor. Ya no somos ese nuevo muchacho del barrio. Ya el muchacho es conocido en el barrio y ese muchacho dominicano ya ha comenzado a conocer y a darse a conocer por todo ese barrio internacional del mundo cinematográfico. Un ejemplo. En marzo pasado, recibí una llamada de Londres. Sue Hayes. Ella es una cineasta que fue profesional de cine y directora general de cine de Londres por más de 10 años. Me dice, señor Pérez, acabo de hablar con los principales ejecutivos de la Asociación Internacional de Oficinas de Cine o de Comisionados de Cine. Y llegamos a la conclusión de pedirle a usted, señor Pérez, que en el próximo Festival de Canes, en mayo, usted venga como expositor y nos presente a la República Dominicana como un caso de estudio. Que usted nos diga qué han hecho y cómo lo han hecho para que en tan poco tiempo nosotros hayamos conocido a ese muchacho del barrio. Y eso hicimos a fines de mayo en Canes, el principal festival de cine del mundo. Recuerdo que invité a Alfonso Rodríguez, ese celebrado, distinguido cineasta dominicano, como presidente de Adocine, la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine. Le dije, Alfonso, tú debes venir conmigo porque yo voy a dar el testimonio oficial del país. Pero es importante que tú, como representante de la principal asociación de profesionales, des tu testimonio de parte del sector privado. Y Alfonso vino conmigo. Y recuerdo que cuando yo estoy terminando de hacer mi presentación, caso de estudio de República Dominicana, llamo a Alfonso. Alfonso sube y dice, señores, yo he hecho 11 películas a estas alturas de mi vida. Acabo de terminar la última hace solo cuatro días antes de venir a Canes. Pero de esas 11 películas, señores, dijo Alfonso, solo esta última es mía. Las primeras 10, las realicé como productor, como director, como actor, para otros dueños. Ahora, la nueva ley dominicana de cine me ha permitido que yo haga mi propia película. ¿Verdad que fue así, Alfonso, que tú estás por ahí? Pues bien, señoras y señores, prometimos que pasearíamos a María Montez por todo el mundo, porque era su año centenario, que está llegando a su fin, el próximo mes de diciembre. Pues hemos hecho exactamente eso. La hemos llevado en enero a Sundance, en Utah, en Estados Unidos. En febrero la llevamos a Berlín, a la Berlinal, en marzo a Guadalajara, México. En junio a Hollywood, a Los Ángeles. Y así hemos seguido llevando a María por todos lados, a través de los directorios que se imprimen con ocasión de esos festivales. Y ahí ha estado la foto de ella, recordándole al mundo que ella fue llamada en su tiempo la reina del tecnicolor y que era dominicana, María Montez. Señores, hace unos 20, 25 años, nosotros hacíamos dos o tres películas al año. En los últimos 10 años, hemos venido haciendo cuatro, cinco, seis películas al año. El año pasado, yo me atreví a proyectar que nosotros haríamos entre 12 y 15 películas en el próximo año 2012, que es este, lógicamente. Pues déjeme decirle, yo me fui a Los Ángeles, al American Film Market, hace una semana y pico. Y puse, en la parte de atrás del stand de República Dominicana, que por primera vez tenía una presencia viva y activa en ese mercado, el más grande de todos, de compra y venta de películas a nivel mundial. Yo puse que nosotros estábamos haciendo 18 películas. Pero llamó a mi oficina y Claudia Barinas, que lleva el registro en la DG Cine, me dice, señor Pérez, le tengo una buena noticia. Ajá, Claudia, ¿cuál? Me dice, desde que usted se fue, se han registrado tres películas más. Es decir, que ya no son 18, son 21. Como el anuncio estaba impreso, no lo pude cambiar. Y cuando llego aquí, el jueves por la noche, el viernes en la mañana, entró a mi oficina y la misma Claudia Barinas me dice, señor Pérez, acabo de registrar la número 22. Este año 2012, estamos haciendo 22 películas en la República Dominicana. Cuatro con capital extranjero y las otras 18 con capital dominicano aplicado con la ley de cine. Señores, el cine ya es una realidad en la República Dominicana. Cuando estuve la semana pasada en Santa Mónica, en el American Film Market, me vi con una cantidad de productores que estaban buscando a la República Dominicana. En una ocasión tenía una fila de cuatro, cinco, seis, que me esperaban que yo terminara con uno en una salita, para el que estaba en fila, seguir y venir a hablar conmigo del potencial de hacer películas aquí. Tres de ellos me dijeron de películas específicas a filmarse en el nuevo tanque de agua que ya está prácticamente terminado en Juandolio. Y varios de ellos me hablaron de películas para los estudios que también se construyen en Juandolio. Yo diría que el cielo es el límite. Depende de lo que nosotros queramos hacer con el cine dominicano y en la República Dominicana. Ojalá que tengamos la luz adecuada para darnos cuenta de los beneficios extraordinarios que nos trae el cine. Vamos a seguir por ese camino. Presidente Fernández, la antorcha fue recogida, que al día de hoy está bien entregada. Señores, el año pasado, el quinto festival, fue un punto que dividió los festivales del cine global dominicano. El año pasado vinieron promotores, artistas, vinieron directores, productores de películas. Recuerdo que una película específica española nació aquí con la familia Garrido, el padre y el hijo. Al padre lo he visto por ahí, no he visto al hijo. Vino el hijo. Está acá también, qué bueno. La película se llama Mediterráneo en Blue. Los señores Garrido pensaban filmarla aquí. Terminaron filmándola en España, pero la mayoría de los actores, hombres y mujeres, son dominicanos. Qué bueno, gracias, señores Garrido. Entonces, el quinto festival marcó ese punto. Cuando yo entré aquí esta noche y vi lo que había, lo que esta gente de Fungló, de Omar, de Bet y toda su gente habían preparado, es para uno sorprenderse, digo, caramba, qué entrada. Le dije al embajador alemán, digo, mire, él me dijo, la alfombra no es roja. Digo, no, es dorada, porque usted sabe que tenemos minas de oro aquí. Y lógicamente se surgió. Y ciertamente las tenemos. Y después, cuando entramos aquí ya a esta parte del teatro, recuerdo que subí a las escaleras y nos saludamos a Peter, que fue director general de cine de la ciudad de Toronto en Canadá. Y me dijo, señor Pérez, estoy aprendiendo. Nosotros en Toronto todavía no sabemos hacer algo así como lo que ustedes están mostrando aquí esta noche. Caramba, gracias, Peter. Qué bueno que puedes aprender algo de nosotros. Señoras y señores, el año pasado le dije a Omar de la Cruz, Omar, porque el año pasado ustedes recuerdan que el festival fue dedicado a María Montez. Digo, Omar, para el año que viene vamos a entregar un premio a nombre de María Montez a la mejor película dominicana. Eso se quedó ahí. Hace unos tres o cuatro meses fuimos al festival de Los Ángeles y ahí volvimos a hablar del tema y le dije, Omar, el premio va. Cuando regresamos aquí establecimos que el premio lo íbamos a entregar. Ya no había tiempo físico para nosotros hacer el concurso y las evaluaciones adecuadas con un comité de selección para seleccionar la película. ¿Y qué decidimos? Honrar la película dominicana que prácticamente le abrió las puertas y las ventanas al cine dominicano hacia afuera en la década de los 80. Un pasaje de ida. Entonces dijimos, vamos a honrar simbólicamente la mejor película del año haciendo un reconocimiento a esa obra dominicana, a su creador, productor y director, Agliberto Meléndez. Dije Agliberto. Pues miren, ayer, para hacerle el cheque que va con el reconocimiento, le pedimos la cédula. Él no se llama Agliberto, se llama Agliberto. Pero ya Agliberto o Agliberto, podemos llamarlo como quiera, porque todos sabemos quién es y todo lo que lo queremos. Pido la presencia de Agliberto Meléndez. Agliberto, por favor. No me digan que no está. Ah, sí, ahí viene. Agliberto Meléndez. Un pasaje de ida. Nos contaba algunas de las anécdotas el otro día en el Club Mauricio Valle. Y es para recordarlo. Agliberto, recibe el aplauso de la gente que te quiere. Que te admira y te reconoce. Agliberto, yo traje un cheque para ti. La estatuilla la vas a recibir una vez, hagamos el concurso, ya que simbolice esa mejor película dominicana para el resto de la historia. ¿Y el cheque dónde está? El cheque te lo... No puedes dejar de verlo, claro. Míralo aquí, míralo aquí. Yo quería uno de los otros, de los que el banco recibe. ¿Y tú crees que este no te lo pagan en el banco? ¿Tú crees? Bueno, yo no sé. Tú le dices, esto me le entregó el Iperes. Y depende del banco al que tú vayas. Yo creo que tendría que ir a un banco del parque. Sería un pasaje de ida nada más. Así es. Bueno, señores, la verdad es que eso es, ¿verdad? Llama la atención. El nombre está mal escrito porque está con R y es con L, según la cédula de él. No, no. Dinos cómo. Es Agliberto. Lo que pasa es que nuestra dirección general de cédula es media primitiva y puso a Agliberto. Y yo lo toleré. Pero es Agliberto. Yo quisiera, Agliberto, para que tú recibas el cheque de verdad, que me acompaña el señor ministro de Cultura. Está aquí con nosotros don José Antonio Rodríguez. José Antonio. Gracias. Y Alfonso Rodríguez, presidente de Adocine. Alfonso. Don Alfonso Rodríguez. ¿Dónde está Alfonso? Ah, por ahí viene. Por el lado derecho de ustedes, la escalinata. Alfonso, ya tú has hecho once. ¿Cuándo viene la número doce? ¿Dino? Gracias a la ley de cine. En enero hago la doce. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que para ponerte al día harás doce y trece, ¿verdad? Para ponerte al día con el año. Entonces, Agliberto, yo quisiera que no sea yo, para que te lo paguen de verdad, que sea el ministro mismo que te lo entregue. Y aprovechar que está toda la familia del cine dominicano para reiterar que en este gobierno del presidente Danilo Medina también se va a seguir apoyando la ley de cine y al cine dominicano. Qué bueno, señor ministro. Cuán pertinentes sus palabras. Qué bueno. Ahora yo quisiera pedir, Agliberto, antes de que a nadie se le ocurra que cambiemos el cheque de tus manos a otra, queremos agradecerte tu presencia. Y preguntarte, la película próxima que tú has estado trabajando, ¿cuándo es que viene? El viaje de ida y vuelta. En la película, como ustedes saben, se llama El color de la noche. Pero la fecha de estreno, yo le voy a recordar la anécdota de que cuando Miguel Ángel Bonagoti estaba pintando la capilla Sixtina, el papa le preguntaba, ¿pero cuándo es que va a estar lista la capilla? ¿Cuándo va a terminar? Y él decía, ¿cuándo se termine? Y yo le digo ahora, la película nuestra, no hay que hacer deprisa lo que es para siempre. Yo espero tenerla. Esperamos tenerla lista para la primera mitad del próximo año. Pero yo quiero decir unas cuantas palabras con una noticia que trae escrita acá. Señores, estalló el cine en la República Dominicana. Hace, ¿qué te digo?, 24 años, cuando estamos preparando la preproducción y el desarrollo de un pasaje de ida, mis amigos me decían que tú vas a hacer una película hasta acá. Tú tienes que estar loco. Hacer una película aquí es más difícil que hacer una liga de béisbol en Vladivostok. Para uno de ustedes que no sepan dónde está Vladivostok, ustedes hacen un hoyo ahí en la tierra que la traspase y en la otra punta está Vladivostok. Entonces, nosotros continuamos, hicimos un pasaje de ida. Tan difícil fue aquella experiencia que escribimos todo un libro de ellos, se llama Así se batió el cobre, ya está agotado. De todas maneras, ahora hay muchas películas. Aquello que fue una quimera hace una década, ahora hay muchas películas, guiones en la cabeza de los soñadores, películas en desarrollo buscando financiamiento, películas en preproducción, películas en rodaje, películas en postproducción y películas esperando turno de cuándo va a exhibirse en las pantallas dominicanas. Pues bien, hoy desde el cine me hace un reconocimiento en la persona de Elis Pérez. Yo lo aprecio mucho. Y desde luego, este cheque me viene muy bien porque lo voy a utilizar como parte del color de la noche. Me faltan como cinco millones de pesos. Si ustedes, si alguno de ustedes tiene... Ustedes recuerdan el macuto del Licei. Si alguno de ustedes tiene esos cinco millones por ahí que le esté molestando, avísenme que se lo voy a pagar con seis. Después que exhiba la película y que sea un gran éxito, desde luego. Pero hoy decía Elis y desde cine me hacen un reconocimiento. Yo quiero hacer un par de reconocimientos también. El primero, a mí mismo. Si Walt Whitman se hizo un canto a mí mismo, ¿por qué no podría hacerme un reconocimiento a mí mismo? De todas maneras, no va a llevar el cheque que se requiere para el reconocimiento. Ahora, sería el cheque, el premio que nos acaba de dar Elis, que lo apreciamos mucho el cheque. Y, sería, hubiera sido bueno añadirle un cero o dos más. ¿Tú crees que no se podría a la derecha un par de ceritos? Tengo que hablar con mi auditor. Y tal vez hasta con el ministro. Pero, hablar se habla, eso no es problema. De todas maneras, ese era el primer reconocimiento que yo quería hacer. Yo te agradezco el premio y le pido a Dios que te lo pague con un par de mellizos. Para que tú... ¡Alta! No hay problema. Otro reconocimiento que quiero hacer, y este va en serio. Es de una persona que fue una gloria de nuestras artes escénicas. Un maestro de maestros, un ser humano excepcional que desafortunadamente partió. Se trata de Rafael Villalona. Rafael Villalona... Que se nos fue hace poco tiempo, fue una persona que colaboró en las cosas que yo hice, en casi todos mis proyectos, y gran parte del mérito que puede tener aquellos trabajos que se me reconozcan a mí, los aportó él y fue un gran amigo. También quiero reconocer a este Festival de Cine, señores, esto se parece a Berlín, o a Canes, o al Oscar. Esto tiene un nivel que no habíamos pensado, gracias a los organizadores del festival por darnos la oportunidad de saborear un verdadero Festival de Cine en República Dominicana. Y por último, pero no menos importante, quiero darle las gracias al presidente Fernández, que hizo posible llevar a la película del color de la noche que ustedes tanto esperan hasta donde se ha podido llevar. Sin su apoyo hubiera sido imposible, señor presidente, hacer del color de la noche. Que ustedes van a disfrutar mucho, porque va a ser un peliculón, ustedes lo van a ver. Así que muchas gracias por todo y ya termino acá. El ministro José Antonio Rodríguez acompaña a Agliberto. Ya sabemos que es Agliberto de verdad. Alfonso, no te me vayas, no te me escapes. La película continúa, todavía no hay señal de corte. Quisiera la presencia en este momento de un gran cineasta dominicano, un gran hombre del audiovisual, don Juan Basanta. Juan, ¿dónde estás? Y después que suba Juan, va a subir el hombre de la lotería. El hombre del loto man. El hombre del loto man, que venga con todo el dinero. Archie López. Archie. El otro man. El otro man. Yo creo que ustedes son... Ven, dilo aquí, ven, dilo aquí. Oye, Agliberto. Agliberto, te hemos conseguido esos cinco millones, no te preocupes. Si lo dice el loto man, eso no es cuarto. Bien, amigos, cual trío de mosqueteros. Yo creo que estos señores son todos para uno y uno para todos. Y que tienen un propósito común en esta ocasión. Ellos lo dirán. Bueno, yo creo que desde pasaje de ida y pasando por los Nueva York de Ángel Muñiz y toda una serie de películas que hemos venido haciendo antes de la ley de cine, nunca me imaginé que un día un presidente iba a llamar a los cineastas. Hasta ese presidente hayamos sido un grupo olvidado por todos nosotros. Sin excepción. Y ese presidente llamó un día, me acuerdo, nunca me lo voy a olvidar, el día que me invitan a Funglode a una reunión para la ley del cine y yo mismo le pregunté al presidente, presidente, ¿usted está seguro que usted me invitó a esto, no? Yo soy un tipo que dijo lo que me da la gana y me dijo, para eso le invitamos, para que diga lo que le dé la gana, para todos llegar a un consenso. Y trabajamos por varios años. Y yo pensé que ese primer día el presidente iba solamente a estar ese día y cuando volvíamos, ahí estaba. Y no se iba, trabajaba con nosotros hasta que llegamos a un consenso. Y si hoy tenemos una ley de cine, magnífica ley de cine, que debemos de cuidar, proteger y pelear por ella, se la debemos a Leonel Fernando, que está ahí. A mí me gustaría doctor Fernández. Tengo entendido que tengo que llamarlo para acá, ¿no? Ah, ok. Bueno, pero de mi parte digo, y ustedes me conocen, que digo, siempre he dicho lo que me da la gana. Se lo dije al doctor Fernández. Gracias por la atención que tuvo con nosotros los cineastas, por acordarse de nosotros y por trabajar con nosotros una ley de cine que es envidia en Latinoamérica y Europa hoy en día. Muy parecida a la ley de cine en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt dijo, nuestros productos llegarán tan lejos como lleguen nuestras películas. Y así será en este país también. Gracias. Bueno, yo voy a ser breve. Le quiero decir al presidente Leonardo Fernández que él siempre será el presidente del cine dominicano. Gracias. Yo le traje, presidente, buenas noches. Le trajimos de regalo, aparte de un trailer que le voy a mostrar con sonido, por favor. que se vea el regalo, el trabajo que estamos trabajando y una copia de nuestro sueño para el amigo que nos hizo posible soñar despierto. Gracias, señor presidente, por su apoyo a todos los cineastas dominicanos. Una copia del guión cero. ¿Cuán le llevará el libro allá, presidente Fernández? Ah, ok, el trailer viene. Este es un trailer de cine. Sí, yo puedo interrumpir, no un trailer de camión. ¿Lo puedo interrumpir? Sí, señor. Yo puedo pedir cinco millones también porque yo estoy viendo. eso no se vale. Yo vine primero que él aquí. ¿Tú sabes todo lo que yo puedo hacer con cinco millones? Diez películas. Yo tengo una camarilla. Hay muchas cosas más en casa de teatro. Hay de eso que no hablemos. En la ciudad colonial. Ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Don Eli, ¿usted se va a quedar aquí? No. Yo lo que quiero es... No. No me lo interpreten. No me lo interpreten. Lo que pasa... No, no, no. Éigame. A mí me contrató Omar de la Cruz. Y si yo no hablo lo que tengo que hablar, no me paga. ¿Y sabe lo que me dijo ahí atrás? Eli se lo está ganando él solo. Esta pobre muchacha. Freddy, a todos los patrocinadores. Porque, aunque el trabajo que hace Omar y todo su equipo amplio allá en Funglode, si no fuera por el aporte económico de esos nombres que ustedes vieron ahí, de todas las casas comerciales que patrocinan, esto no podría ser, no podría darse. De manera que el aplauso para todos los patrocinadores. Y yo me despido. Ay, muchísimas gracias. Qué malo tener confianza a la gente. Uno sale al escenario y le pide que... Pero vamos a ver un avance, no vamos a ver un avance de la película de Juan Basanta, ¿verdad? De Juan Basanta y de la de Archie. Y de Agliberto, ¿verdad? Va a ir de... Vamos, ven, ven, vamos a verlo. Ven, ven, ven. Ven conmigo, vamos a verlo. Panamericana presenta una película para toda la familia. Una película llena de risas. Una película de carácter. ¡Ah, pues ustedes quieren más! Una película de amor. ¿Cuánto tú tienes en tu cuenta de banco? Es una tipa cara. Muy cara. Mírame el color. No te veo yo solamente. ¿Cómo de esto? ¿Qué te pasa? Una película de acción. Dalisa Alegría. Buenas noches. Chedi García. ¡Oh, chino! Luis José Germán Irving Alberto. Tú eres la hija del Otomán, ¿verdad? Elizabeth Ruiz. ¡Chuchi! Yo estoy gorda. Chelsea Batista. ¡Qué chulo! Olga Bucarelli. De aquí salgo yo que impía y con pieza nueva. Fernando Carrí. Modesto, observa ahora al máster. ¿Y qué es una cacata? Miguel Céspede. La chichi turbo del mar. ¿Por qué tú dañas el momento? Raymond Pozo. No, no, no. Ustedes de afijar. ¿Qué vamos a hacer? Señores, aguanten, aguanten. Hoy, ¿no agarraron por eso a Manuel? En la confianza está en peligro, ¿eh? Tú y tú se me largan de aquí. Total, tú tienes siete meses que ni lava ni presta la batea. Porque el dinero no es todo en la vida. Una película de Archie López. ¡Turban! Notoman 2.0 Ahora pimpeada. Y ahora sí vamos a ver el avance de la película de Juan Basanta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Pero después lo suelta y le apriete que dice listo. Oh, déjame ver. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién es? Bueno, Valbuena. Tú querías Nueva York. Coge Nueva York. ¿Qué cosa es? ¡Abre la puerta! Que yo no te voy a dar el producto de mi sacrificio. ¡A lo que te voy a pagar! Bueno, si fue con Valbuena no trabajé, sino que conviví. A la bodera yo nunca, mi amor. Yo le doy una llamadita por teléfono al bodeguero. Y él me lo pone todo en una canastica. Hizo un gran aporte, pero pienso que ese personaje de Valbuena se quedó con uno. Bien merecía estar como está en el cine dominicano. Llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Ahí todo el mundo es rico. En Nueva York los cuartos están rodando por la calle. Pero ese era el Nueva York de mi fantasía. Luisito, Freddy, definitivamente está en la gloria. Y creo que logró su sueño. Él partió, pero nos dejó coincidencialmente en ese tiempo, coincidencialmente, la nueva ley de cine. Para seguir impulsando algo en el cual él jugó un papel protagónico. Yo quisiera invitar ahora a Marco Herrera, director de Puglode, Omar de la Cruz, Yvette Marichal, y un chance a Eli otra vez. Y Eli Pérez. Qué irreverente, qué irreverente. Pueden subir aquí, están todos aquí ya. Mira, Eli no quiso venir. Sí, él viene. El director general de cine, Eli Pérez. Ahí está. Para que rindan homenaje a la familia de Luisito Martí, que se encuentra aquí con nosotros. Les voy a entregar esto que van a leer ustedes. Don Marco. El Festival de Cine Global Dominicano le otorga a Luisito Martí el premio Quisqueya por su aporte al desarrollo de cine dominicano, dado en este 14 de noviembre del año 2012. Santo Domingo, República Dominicana. Señoras y señores. Señoras y señores. Si, por la bukan la imaginación. Se llama Juan Cina Global Dominicano. Vamos a los hijos, Robert, Omar, Robert Luis, y Luisito Martí, y Luisito Martí, Recibiendo el homenaje a su padre Señores, yo tuve el privilegio como tantos dominicanos de tratar a Luisito Y como tantos dominicanos de querer a Luisito Ahora los quiero a ustedes, llévense esto en su recuerdo Qué cosa, siempre me toca a mí hablar Bueno, lo primero es agradecerles este reconocimiento a la carrera cinematográfica de Luisito Martí y de nuestro padre Nos sentimos honrados realmente de que el Festival de Cine Global Dominicano Tome en cuenta la carrera de nuestro padre Estamos contentos, para nosotros es importante Y también quería decir que hay algunos trabajos, guiones cinematográficos Dos de ellos tuve la oportunidad de colaborar con él Que en su tiempo van a ser conocidos y va a ser otro aporte de Luisito Martí para el cine dominicano Vamos a continuar ahora con los reconocimientos y vamos a hacer, se pueden quedar ahí todos Tomaron las fotos, Freddy, porque quizás ya tomaron las fotos, captaron ese momento Felicidades Felicidades Vamos a rendir un homenaje a lo mejor del cine, en este caso del cine internacional Reconocemos a una productora vinculada al director Robert Rodríguez Y que ha trabajado en lados de figuras como Johnny Depp, Salma Hayek y Antonio Bandera Reconocemos la labor de la productora estadounidense Sandra Condito Una figura que cuenta con más de 16 años de experiencia en desarrollo, producción, publicidad y mercadeo En la industria del entretenimiento dominicana Sandra fue de la que se fue a Nueva York Y se quedó en Nueva York No, yo vengo siempre a darme el baño de pueblo para acá Ya cuando me hablaste ya supe Hola, estoy un poco nerviosa sobre este Como dije, cada viaje a mi país Lo convierto cariñosamente en un baño de pueblo porque es aquí donde se llena mi alma Y eso es verdad Es verdad, se lo juro Cuando yo tenía 17 años, que no hace mucho Vino una peliculita a este país que se llamaba Habana No sé si alguno de ustedes se recuerdan de esa peliculita Bueno, yo como muchos de mis amigas fui a tomarme una foto para hacer extra Y bueno, ya ven, aquí estoy Y no fui extra, fui el doble de Lina Olin Y me llevaron con ellos y seguí por adelante Y bueno, aquí estoy Pero sí quiero que sepan que esa foto la tengo en mi escritorio Y todavía la miro para recordar de donde vine, número uno Y número dos, claro, para recordar de lo joven que yo era Y... Pero... Y... Espérate, que tengo un papelito y me tomó mucho escribirlo Le hago ese cuento porque Porque es como un ejemplo de una oportunidad Y específicamente del cine Una oportunidad específicamente Espérate, espérate, espérate Que yo no me pasé en la noche intera escribiendo esto Para que esto no me vaya bien En mi noche, espérense Toma tu tiempo, te lo mereces Claro, 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 puedes Le hago este cuento de ejemplo Como una oportunidad Y específicamente el cine Vía la ley de cine De este cine Y este festival puede abrir múltiples puertas Así le agradezco profundamente al festival Por este honor Y lo acepto Pero no solo lo acepto de mi parte Pero de parte del pueblo dominicano Que sin ellos no sería yo Te lo juro Porque no se imaginen No sería yo Y que a través del cine Sueña tanto como yo A los 17 años Viva la República Dominicana Señora Gracias Gracias a Sandra Por esas emotivas palabras Y esa espontaneidad Que nos caracteriza a nosotros Cuando gane el Oscar La quiero ver Podrá hablar Y vamos a continuar Freddy Rindiendo honor a lo mejor Del cine internacional El siguiente reconocimiento Es para una figura Que ha participado En películas excepcionales Que se mantienen En el recuerdo del público Durante muchas generaciones Y se van a mantener también Tres veces ganador En los premios Goya Por su labor como productor No solo en películas españolas Sino en producciones Hollywoodenses Así que vamos a brindar Un fuerte aplauso Para recibir en escena Al productor de películas Como Mar Adentro Abre tus ojos Y The Others Emiliano Otegi Mientras él sube al escenario Recordamos también Los paneles Y los talleres Que se ofrecen Como parte del festival De cine Talleres que van Desde dirección Y producción Actuación Y otros paneles Como la prensa En la industria cinematográfica Y aquí ya tenemos Al señor Otegi Emiliano Un recuerdo Del festival de cine Dominicano Y del pueblo dominicano Pues muchísimas gracias Para mí ha sido Una gran sorpresa Porque no estaban En el programa Ni estaba en los paneles Ni yo sabía Absolutamente nada de esto Con lo cual Pues este Nueve paladonada Únicamente Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Al pueblo dominicano Y a este festival Y gracias Mañana tengo Una conferencia Aquí a las nueve A la que estéis invitados Chau Ahora reconocemos La labor De Manuel Pérez Estremera Cuya relación Con la actividad Cinematográfica Y televisiva Se remonta A los años 60 Ha sido responsable De la cátedra De producción De la Escuela Internacional De cine Y televisión De San Antonio De los Baños En Cuba Entre el 98 Y el 2000 Es autor De cuatro libros Relacionados Con su especialidad Correspondencia Inacabada Con Arturo Ripstein Nuevo cine Alemán Nuevo cine Latinoamericano Y problemas Del nuevo cine Los tres últimos Editados En los años 70 Está vinculado Desde la década De los 70 A la televisión Española Donde ha participado En numerosas series Y programas Bueno Muchísimas gracias Por acordarse Aquí de un españolete Que lleva muchos años Trabajando con el cine Latinoamericano Y por ser la dominicana Quien se acuerda Que por desgracia No es de los países Que más he estado Ni más he podido colaborar De América Latina Pero precisamente En el pasado mes de junio Si estuvimos trabajando Para unos talleres Para Centroamérica Y para gente dominicana Y talleres de desarrollo De proyectos Y para mí Es un placer Es un placer Haber recibido Este homenaje Al mismo tiempo Quien me lo iba a decir A mí Que cuando yo vi Nueva York Que me parece Que lo vi en La Habana Con el actor Luisito Martí Para mí es un orgullo Que me hayan dado Al mismo tiempo Este homenaje Y me alegro mucho De haber visto A gente del cine Dominicano Cuyas películas he visto Y siempre me ha parecido bien Unas te gustan más Unas menos O a la gente Del mundo del cine A los cinéfilos Pero me parece muy bien Que el cine dominicano Que está en este empeño Que considero muy optimista Para nosotros los españoles Que estamos En un momento No muy bueno Digamos Ni con mucho apoyo Gubernamental Que la ley Y este crecimiento De la producción Ayuden a que salga El cine dominicano Porque el cine del país Es como se ha dicho Ya aquí Una inmensa representación Del país Y haber conocido Pues a Gliberto Meléndez Que yo estaba El 88 En La Habana Cuando se presentó Su película Y que me gustó Y me interesó Y me hizo ver Que había cine En la Dominicana O películas Como Nueva York De Muñiz O gente como Archie López O como Rodríguez O luego Gente más Joven Y más nueva Que también he visto Algunas películas suyas Como Leticia O como Laura Guzmán Tienen gente Para trabajar Que haya ley Y gobierno A favor Es muy importante Y que vaya todo Muy bien Para Dominicana Y para su cine Y muchísimas gracias A Funglobe Y como yo no soy Diplomático Como el señor Embajador Muchos saludos A autoridades Y todos los aquí Presentes Más breve Además Para que puedan Ver cines Lo antes posible Ahora reconoceremos Enrique González Un Hombre de Tango Un Hombre de Tango Lisboa Flores De Otro Mundo La Noche De Los Girasoles Y Te Doy Mis Ojos En 1976 Se adquirió La productora Alta Films Luego se hizo Propietario De la cadena De cines Renoir Y recientemente Apostó Por el portal Filming Enrique González Enrique Enhorabuena Y gracias Por compartir Con nosotros Los dominicanos Aquí en este festival Pues como yo soy Mucho más educado Que Manuel Pérez Estremera Yo he empezado A autoridades Amigas y amigos Primero Muchas gracias Por este premio En el cine Hay mucha gente Que dice que los premios No les gustan Que tienen muchos premios A mí me encantan Por lo cual estoy muy feliz Es mío No se lo pienso dejar Ni siquiera prestar a nadie Llevo muchos años trabajando En el cine iberoamericano Te doy que confesar Que no En el cine dominicano Porque era modesto Era modesto Era pequeño Era difícil conocerlo Durante cuarenta años Estoy muy satisfecho De haber introducido Muchas cinematografías Iberoamericanas En España Y sobre todo Haber conseguido Con ellas Algo muy importante Pasar de un cierto Rechazo inicial Por el tema De los acentos Los idiomas Las diferentes Sensibilidades A que el cine iberoamericano Sea hoy día Símbolo de calidad Y que incluso La publicidad Hoy día Está empleando Esa maravilla Que son los diferentes Acentos De toda Iberoamérica Porque lo identifican Como un elemento Que ayuda a vender Es decir Ha pasado a ser Garantía De buen cine Con esto Me hacen ustedes Una faena Porque voy a tener Que trabajar El cine dominicano Y voy a tener Que trabajar más Pero estoy muy feliz Y espero Conseguir con él Los mismos resultados Que afortunadamente Y la misma satisfacción En el mandato De cinematografías Como decía Marlo Pérez Estremera Estamos en un momento Difícil en España Entonces hombre Señor presidente Si está usted Un poco en excedencia Como llamamos aquí Como llamábamos en España Es decir Políticamente Estaba un poquito Apartado Un poquito nada más Porque no se viene usted Conmigo Y arreglamos Lo de cine Vamos Lo arregla usted Porque yo De política Soy un desastre Pero Enhorabuena Hay también Otro país Que se está haciendo muy bien Que es Colombia Creo que la apuesta Que han hecho ustedes Es una apuesta maravillosa Es una apuesta de futuro Es una apuesta rentable Económicamente Y sobre todo Muy rentable En otros aspectos Que no se pueden contabilizar Pero que son esenciales Por lo tanto Defiéndanlo Defiendan su cine Porque defienden Ustedes su país Con ello Muchas gracias Agradecemos Estas motivadoras Y estimulantes Palabras De los profesionales De la cinematografía A nivel internacional Que han sido reconocidos Esta noche En el sexto festival A ellos Y a ustedes también Que están presentes Agradecemos Su colaboración Sus aportes Lo valoramos mucho Enriquecen Cada festival Y enriquecen La cinematografía Dominicana Ahora vamos a reconocer A una persona Que no solo Se ha destacado En el cine Sino que ha marcado Pauta en la televisión De Estados Unidos Un hombre tan multifacético Que ha podido representar Para el cine Incluso uno de los personajes De nuestra historia Convirtiéndose De esa forma Prácticamente En un dominicano Honorífico Así es Freddy Con su talento Se ha ganado Los corazones De millones Y hoy Se encuentra Con nosotros Para dar apertura A este festival Con su obra Más reciente Bienvenido Edward J. Y hoy Aplausos Edward James Te hemos visto Tantas veces Que bueno Que bueno Que bueno Que pudimos convencerte De que finalmente Vinieras con nosotros Al festival Eres orgullo De los latinoamericanos Eres orgullo De los norteamericanos Eres orgullo De una raza Has peleado Por ella Has dado la cara Por ella Te has identificado Con sus dificultades Y sus quehaceres Y has demostrado Que además De ser un gran artista Eres un gran Ser humano Que bueno Que viniste Aplausos Este es muy difícil Para decirles Que es un honor Hemos visto Hemos oído Mucha gente Que ha dicho mucho Sobre lo que está pasando hoy Yo voy a hablar Últimamente Dándole las gracias A todos Con todo mi amor Y decirles Que esta noche Y este evento Que es increíble Porque yo nunca he visto Algo como este En un festival Y he ido A muchos festivales Del mundo Yo tengo uno También En Los Ángeles Pero nunca he visto Algo como esto Y voy a decir A todos Que esta noche De veras es Para los niños De la República Dominicana Porque lo que estamos Haciendo ahorita Es abriendo una puerta Increíble Que este arte Este arte Este arte Es tan fuerte Que últimamente Es el arte más fuerte Que hemos tenido Que se ha creado En toda la historia De la humanidad No hay un arte No libro Música Pintura Artista Ni un arte Que toca La subconsciencia Como es El audiovisual El arte Del audiovisual Audiovisual Es algo Que ataca Totalmente La alma De la humanidad Viendo hoy Las películas Que van a venir Que se están haciendo Ahorita Juan la Santa Está haciendo A science fiction movie Yo nunca he visto Algo en español Science fiction movie La primera Es que voy a verla Te digo ahorita Los niños Que nos están Escuchando ahorita Esto es para ustedes Ustedes pueden estudiar Tratar de entenderlo Pero estudiar Como si iban a ser Científicos O abogados O ingenieros Lo más avanzado Del uso de la mente Este arte Lo merece Porque no hay Un arte más fuerte Que esta Y lo que está pasando Aquí En la República Dominicana Esta noche Es avanzando El uso del arte Lo más fuerte Que se puede hacer Y lo van a entender En 50 años 60 años En 100 años Van a ver la diferencia Porque este pueblo Esta comunidad Esta cultura La vida De los dominicanos De los dominicanos Se va a representar Por todo el mundo Y se va a quedar Por toda la humanidad Yo lo he visto Lo he visto usar Yo nunca lo he hecho En una manera Que no me da Orgullo Que no me da Paz en mi corazón Ojalá Ojalá Que el intento Película Que vamos a representar Para ustedes Philly Brown Y todos los artistas Que están aquí Representando Todos los productores Los directores Es Yousef De Lara Mi hijo Miguel Olmos ¿Sí? Le vamos a pedir Que suban Por favor Que suban Por favor Yousef Amir Victor Los productores Miguel Olmos Gina Oh my God Ladies and gentlemen Les voy a decir una cosa Van a ver algo Y no les quiero decir Es muy fuerte lo que va a pasar hoy Porque hay una niña aquí Que ha dado su corazón al arte Y ahorita Yousef el director Miguel Vas a venir con Miguel está esperando A la estrella de esta película Se llama Gina Rodríguez Y le digo ahorita Les digo ahorita Enfrente de toda La República Dominicana Ella va a ganar El Oscar Por esta representación Tan increíble Que hace una niña La primera vez Que de veras Le dieron la oportunidad Y ha hecho algo increíble Su papá Su abuelita Está aquí Los dos Les digo Con todo mi corazón Lo que han hecho Con esta niña Es increíble Porque últimamente La van a ver ahorita Y les digo ahorita A mi hijo Miguel Yousef Los dos Yousef lo escribió Mi hijo Miguel Estoy totalmente Emocionado aquí Porque es Algo muy importante Muy humilde La película Pero algo que de veras Ha tocado El corazón De todos los que lo han visto Y ojalá que Aquí en la República Dominicana Para mí Les doy muchas gracias Por este honor Presidente Doctor Fernández Muchísimas gracias Por todo lo que ha hecho Para el avanzamiento De esta clase de arte A todo el pueblo Que ahorita Estamos sufriendo mucho En este pueblo Les digo ahorita El avanzamiento De este arte Es una fuerza Que todo el mundo Puede usar Ojalá que la gente Que nos está escuchando Lo use Para de veras Avanzar Lo que es ser humano Les digo ahorita Con todo mi amor Gracias por este honor Y lo llevo Con todo mi corazón De la República de Huaycana Gracias Quisiera invitar también Al CEO de Indomina Al señor Jasbin Dersin Por favor Que nos acompañe Jasbin Dersin Si se encuentra por aquí ¿Está presente? Parece que no ha perdido No vino Pues se perdió la foto Equipo responsable De la película Philly Brown Seleccionada Para dar apertura A este sexto festival De cine global Dominicano Muchas gracias Muchas gracias Mucho éxito Adelante Freddy Los dominicanos Y dominicanas Nos podemos sentir Orondos Con todos Esos elogios De parte de los invitados A nivel internacional Y podemos dar gracias Que bueno Que un hombre El doctor Leonel Fernández Tuvo una visión De que se podía creer E impulsar En la industria del cine Que bueno Que un señor Agliberto Meléndez Tuvo ese proyecto Pasaje de ida Luego Tuvimos a Nueva York Una serie de películas Y hoy Podemos renovar Esta fe En el presente En el futuro De la República Dominicana Y confiando Que podemos seguir Impulsando La industria del cine Queridos amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En la clase de alemán Termina con una palabra Choose Se la pueden decir Al señor embajador Que significa Adiós Y deme la visa Muy buenas noches Y disfruten De esta película Que lo disfruten Buenas noches Así de muy buenas noches No nos queda más Que despedirnos E invitarles A que disfruten De este gran festival De cine global dominicano Que vayan a todas Las salas de cine Donde se estará presentando A lo largo y ancho De toda la hermosa República Dominicana Y bueno Que más nos queda Que agradecerles El regalo infinito De su sintonía E invitarlos A que disfruten De este gran festival Así es Contentísimos Satisfechos Misión cumplida Señores Ya damos inicio Formal A esta sexta entrega Del festival de cine global dominicano Buenas noches Hasta el próximo año Y gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!